Ante la gran afluencia de personas que se darán cita en la procesión del silencio el próximo viernes, donde se estima la presencia de 25 mil personas, la Unidad de Protección Civil en Celaya pide a la ciudadanía tener vigilados a sus niños ya que son vulnerables a extraviarse. El titular de PC, Ramón Ortiz, dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana establecerá el centro de mando con el fin de atender a personas lesionadas o extraviadas. Pues desde luego tenerlos bien vigilados, los niños si uno los suelta de la mano van a correr, no se van a perder, va a ser muchísima gente la que va a estar y pues localizar un niño va a ser muy difícil, valdría la pena desde antes dar las medidas precautorias y que el niño sepa que si se pierde, pues trate de localizar a algún uniformado que puede ser gente de nosotros, gente de policía, gente de vialidad, pues que se reporten como perdidos y las familias igual, los padres de familia, luego luego solicitar el apoyo de las autoridades para empezar a hacer algún operativo si fuera necesario. Pues de preferencia que sepan los números, que sepan los números, su domicilio, sus teléfonos, que lo sepan los niños para que nos puedan informar y sea más fácil localizarnos, reunirlos de nuevo. Dentro de las recomendaciones que emite Protección Civil para las personas que vayan a salir de sus hogares, es importante que dejen cerrado el suministro de gas, no dejar luces encendidas y si es posible, pedirle a algún vecino que esté al pendiente del inmueble. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.